A los vecinos de Nadine Heredia, bájenos de sus casas, por favor. Compartir la ciudad con personas que no tienen agua no es un equilibrio con el que yo pueda vivir tranquilo. Las necesidades que sufre Nadine Heredia. Si yo mantengo una población ignorante, no va a poder reclamar sus derechos. Entonces no la educo. Existe el muro de la vergüenza y nos llena de vergüenza. ¡Gracias! 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 es el que están aquí y pasan tiempo aquí consta que tú vives con eso nada más les podrían echar en cualquier momento claro se hace negocio también con la pobreza claro el agua sube hasta aquí compramos agua luz ya tenemos pero también pagamos un 180 mensual pagamos 180 soles unos 47 euros al mes al mes y cuánto dinero ingresa por ejemplo usted al mes no tengo que ser maravillas como le digo que yo vendo caramelo mi esposo trabaja en carro y así no enganza imagínese que para comer la mayoría de cana y toma desayuno de frente sacan almuerzo y almuerzan una única comida al día si eso se reparte poquito a poquito almuerzo y cena a veces mis hijos se desaniman señorita dice mami vámonos a otra casa ellos quieren comer pollo quieren comer carne quieren comer pescado quieren tomar leche yo no puedo comprar y a mí me da pena eso o de repente un cumpleaños cuando dentro una pollería porque yo venden la pollería menos caramelo dentro y los niños están de cumpleaños porque la pollería hacen cumpleaños mami quiero comer pollo quiero comer ese pollito a veces tengo que sacarle arrastrando a mi hijo llorando señorita que se le dice a un niño cuando está viendo eso y no se le puede dar yo le digo que mañana lo voy a comprar le engaño y nunca llega mañana y él me dice a mí no me diga mañana dime más tarde ya hijita más tarde te compro ya ya mami usted vende caramelos si vendo caramelos con mi bebé porque se lo lleva porque no tengo con quien dejarle quisiéramos progresar como la gente del costado y que tengamos como ellos dicen para que tú tengas algo tienes que ser profesional tienes que estudiar pero a veces no tenemos nosotros para poder pagar la universidad instituto que señor no tenemos por eso hasta yo dejé de estudiar quinto grado de primaria me dejé de estudiar porque tenía que trabajar para ayudar a mi mamá cuántos niños hay en este colegio exactamente son setecientos sesenta alumnos cuántos calculan que continuarán sus estudios a lo mucho diez el resto lamentablemente a veces se dedican a trabajar y ya tienen familia y ahí quedó todo y sigue el círculo y después sus hijos de ellos casi igual 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 no es un poco por la expectativa de los padres no hace sus hijos son muy pocos los que apoyan no hay ni un día que el 100% o sea todos los estudiantes hayan venido siempre faltan en cada salón 23 por ejemplo por este clima no los chicos no vienen por el frío por la zona donde viven no esté porque los accesos muchas veces son imposibles o imposibles si este vienen del fondo llegan de la parte más alta de lo alto del cerro bajan hasta aquí así hay un solo micro que sube hasta al fondo a las lomas y con ese micro vienen y ahí por ese motivo algunos chicos llegan tarde no al colegio no muchos de ellos vienen a veces caminando y a veces es dependiendo también es muy empinado el camino se pueden resbalar se le regaña un niño por llegar tarde en esas circunstancias no se lo puede decir nada el niño solamente dejar entrar no en primaria los dejamos entrar y cada profesor los conoce en secundaria sí como que son más grandes entonces como que pueden levantarse más temprano si saben que no hay carro hay dificultad en la movilidad entonces tengo que prever esas cosas son niños que tienen responsabilidades de adultos a veces los alumnos más grandecitos son como el papá mamá de los más chiquititos porque papá a las seis huela tal vez puede dejar el desayuno pero quien se encarga de que el hermanito menor tome el desayuno es la mayoría de las chicas juegan el rol de mamá cuando la mamá no está ellas tienen que ayudarlo a limpiar cocinar lavar no tal vez este funciones o que no les corresponden pero que acá las asumimos por la realidad como que es algo normal y obligatorio que los niños tienen que hacer tienen alumnos que se quedan dormidos en clase del cansancio que pueden acumular y bueno yo en mi aula yo sí tenía los niños que se dormían uno porque a veces hasta tarde estaba despierta y otro puede ser por la alimentación también hace tres años el ministerio de salud tienen unos análisis en primaria sólo en el nivel primario los niños más pequeños el 40% tenía anemia el 40% muchos de nuestros estudiantes no tienen los servicios básicos no hay agua no tienen un buen techo yo digo un buen techo porque cae el agua cuando hay una lluvia así ellos traen sus libros mojados los cuadernos mojados entonces el colegio como que no les brinda no un espacio no acogedor más cómodo no en algunas ocasiones la escuela puede servir de refugio para algunos estudiantes sí cuando hay violencia en casa a veces entre padres entonces los chicos como se sienten muy acogidos acá como que no quieren estar en su casa es un logro terminar secundaria si es un logro terminar secundaria y es necesario es necesario porque acá en el perú si no has terminado tu secundaria no tienes o pocas son las opciones de conseguir un trabajo más o menos remunerado y con beneficios porque puedes conseguir un trabajo pero te van a explotar y no vas a tener seguro ningún beneficio muchos de viven en sitios vulnerables pandillaje fumón drogadicto entonces están expuestos cuando no hay padre madre detrás preocupándose están expuestos cada alumno es único y cada alumno tiene un problema distinto al otro pero todos tienen uno en común y es que son pobres creen que los niños que están aquí tienen una verdadera oportunidad de salir del barrio sí sí yo creo que sí porque hay muchos alumnos que sólo se han dicho no había apoyo de papá no había apoyo de mamá pero ellos han trabajado y han estudiado y muchos han salido no me gustan no te gusta ir al cole no a mí sí sí me gusta ir al colegio sí que más cosas te gusta me gusta jugar al volei jugar fútbol leer estudiar un poco de todo y lo que no te gusta es estar en casa porque como está mojado puede ser que me resbalo me caiga tengo una mala caída y también porque hay mucha balacera aquí vives naomi sí aquí vivo es el patio que hay unos cuantos animales tenemos patitos y las palomas que siempre no son de nosotros pero hay que tener cuidado al bajar estas escaleras sí porque son muy peligrosas naomi cuántos años tienes tú yo tengo 12 y tú rosa 42 y sois madre e hija sí cuántas hijas tienes dos y tuve a mi hija la mayor casi los 16 casi 17 muy jovencita sí también por mi mala cabeza y mi madre sí me quiso dar estudio no que yo estaba con la cabeza loca caliente y no 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 hacía caso lo que mi madre me decía pues no y ahora mira las las consecuencias no que a veces mi hija me pregunta algo y no sé cómo corresponder no sé cómo decirse lo que qué hacer eres muy estudiosa sí que quieres estudiar yo quiero estudiar ingeniería industrial no civil diré y tu sueño cuál sería una vez que terminas de cesar esos estudios vivir en un hogar mejor que esté seguro que nunca esté construida y ahí puede tener mi baño propio cuarto todo techo de lata paredes de madera y el suelo de tierra sino que yo le he puesto una alfombra y ahorita que está mojado de la lluvia porque como cae la alfombra va corriendo 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 el agua y se moja pues hace frío hace frío en sí hace frío de qué trabaja la borrota para la calle lavar ropa para otras señoras otra señora y cuánto le pagan 20 soles 30 soles depende la cantidad de parte de que tú cuando vas con tu mamá qué piensas cuando la ves trabajar es muy luchadora y que y que me siento orgullosa de ella porque está adelante por mí como le das fuerzas siendo buena de mis estudios y le hago sentir que yo esté muy orgullosa de mí sufre la rodilla que ella está débil se cae se le dobla la rodilla para un costado así es y ese por falta de vitamina yo le voy al doctor me ha hecho que le haga terapias y que le dé huevo leche que son carne pescado no esté frejoles pero no se lo puedes dar no se lo doy porque por falta económicamente lo que yo tengo que me alcance le doy a ella muchas veces he dejado de comer poderla a ella o quizás me iba a hacer un lavadito y no me da un plato de comida y yo no yo no me lo comía yo sólo a mi hija así era te pone triste escuchar así a mamá imaginamos un futuro bonito como es mamá en ese futuro bonito me imagino que mi mamá está y está viendo te le senta sin trabajar y tú qué haces y yo estoy sacando delante de mi mamá crees que es justa la vida para ti no que sería justo para ti que todos tengamos las mismas comodidades y que no no se nos diferencia por ser menos pobre o más rico eu os cTO no es un rígido se pertenece porque es más o menos pobre o más rico o rígido me dijo me pude a los 12 me reconova me damos a dejar que para que o oxfam los el uno delante el 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 ...possese as much wealth as the rest of the world's population. That the 62 richest people in the world... ...are as rich as half of the poorest population on earth. ¿Cómo se define la pobreza aquí? La pobreza se define en términos monetarios. Y extrema pobreza es aproximadamente 55 euros. Independientemente de cuántos hijos tenga, a quién tenga que alimentar... ...donde viva. Porque es por persona. ¿Cuántos pobres hay en el país? Aproximadamente uno de cada cinco, 20%. Y extremos pobres, uno de cada cien. Y están concentrados en ciertas áreas. Claro, a ver, en Lima se llaman pueblos jóvenes, pero es un eufemismo. Son asentamientos humanos precarios. Y son los sitios que no tienen conexión de agua. Algunos asentamientos están separados por muros físicos. Sí. Que separan una zona de alta economía con una zona de alta pobreza. Sí. Bueno, precisamente yo vivo muy cerca donde está ese muro. Y desde donde vivo, que estoy en el lado del muro de los que tienen suerte, vamos a decirlo, de alguna manera. Se puede ver a las personas y a las viviendas de las personas con menos suerte. Y eso grafica perfectamente la indolencia que en gran medida domina a la élite en mi país. Porque no solamente no los ayudan, ¿no? No hacen nada por mejorar su nivel de vida de manera efectiva. Sino que más bien levantan un muro para no verlos y para desentenderse del problema. Entonces, a mí me parece que compartir la ciudad con personas que no tienen agua, que no tienen desagüe, no es un equilibrio con el que yo pueda vivir tranquilo. Me parece que es una obligación cambiar esa situación. No hay que desplazarse sino unos pocos kilómetros para encontrar personas que viven en arenales, que tienen que comprar el agua en cisternas a un costo, a un precio que es entre tres a diez veces el que yo tengo que pagar por el agua de mi casa. Hay distritos en Lima, como este por ejemplo, que tienen un ingreso per cápita como el de Viena. Es decir, realmente acá hay agua. Hay un césped estupendo en el que estamos ahora mismo, muy bien negado. Claro, y esto en una región desértica como es la costa del Perú cuesta muchísimo. El problema del agua es, uno, que las empresas, en particular la empresa de provisión de agua de Lima, con la sedapal, no funciona. Más o menos de cada cien metros cúbicos que se producen en la planta de tratamiento, se pierden cuarenta por malas conexiones. El otro problema es que hay aproximadamente ochocientas cincuenta mil personas en Lima que no tienen conexión. Agua corriente, no les diga agua corriente. No hay en su casa. ¡Vamos! Agua corriente, no hay en su casa. Ya, 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 ya está lleno, ya, jala, jala. ¿Ha tenido alguna vez agua corriente? No. ¿Nunca ha abierto un grifo y le ha salido el agua? No. Vive en la parte alta del cerro. ¿Cómo llega? ¿El agua llega hasta aquí? Nosotros llenamos abajo en el tanque y de ahí acarremos con balde. Con baldecito traemos mis hijitas, mis hijos, mi hijo en la tarde viene a carrer, llenamos acá en el tanque, le llenamos todo, acarreamos todo, llenamos acá y de ahí ya para lavar los platos, para cocinar todo. ¿Es el gasto más importante que tienen? El agua, sí, el agua. El tacho de agua nos cobran 25 soles. ¿Sabe usted cuánto pagan más allá del muro por el agua? No. ¿Cuánto será? No. Ni ideas. Tienen necesidad del agua, que no viene todos los días. Sufrimos por agua. Agua de la lluvia ya recoge. ¿Cuánto tiempo le dedican a abastecerse de agua? Carriamos ya dos horas le hacemos. ¿Y se gasta en cuánto tiempo? A ver, cinco días, seis días. El general perdió su espada para casarse con una bella dama. La bella dama perdió su espada para casarse con un pederino. ¿Por qué cree que construyeron el muro? A lo que yo entiendo, no sean como una discriminación. ¿Cuando no había muro, usted veía lo que había más allá? Sí. ¿Qué había? Eran puras casas de edificios, casas grandes. Habían canchas bonitas. ¿Y cuando se giraba y miraba hacia este lado, qué veía? Casitas. No eran así todavía, eran chocitas nomás. Chocitas, chocitas eran. ¿Qué le decían sus hijos cuando veían lo que había más allá del muro? Que ellos son gente millonaria y nosotros no. ¿Y qué le respondía usted? Le decía, es que ya tienen más años seguros ellos, Pele, y por eso tienen todo, les digo. Es que nosotros recién estamos viviendo a vivir acá. ¿Recuerda el día en que se levantó y tenía un muro delante? Sí. ¿Qué pensó? Que somos pobres nosotros y ellos son ricos. Que estamos encerrados aquí. Ya no podemos avanzar más. Este terreno en el que está construida su casa es el propio cerro. Este suelo que estamos pisando es la montaña. Sí. Estas paredes de la cocina son las paredes de la montaña. Sí, sí, todo. ¿Cómo lo construyeron? ¿De qué está hecha su casa? De triple A, de plástico, de calaminas que tuviéramos. Este es construido de mujer, no de varón. ¿Construcción de mujer? Sí. Yo construí con mi hijito, mi hija, todo. Esta casa está apuntalada sobre el propio cerro. No tiene pilares, no tiene una base. No, no tiene base. ¿Y si se mueve la tierra? Se cae, se cae así. ¿Duerme tranquila? No. ¿Cómo describiría su vida? Triste. En este lado de la montaña, la vida puede ser triste. Pero las mujeres son muy fuerte y muy orgullosos. Ellas force las sorpresas de la tristeza. Las palabras de la solidaridad que se usan a construir bridges para arreglar las necesidades de cada de sus familias. ¿Cómo nace la idea de este comedor? Diez personas nos juntamos y entonces empezamos a juntar el dinero y empezamos hoy a común. Pocinamos afuera, en leña, porque no teníamos suficiente dinero para poder comprar gas. Y que tenemos apoyo también del Estado, nos mandan aceite, frejol o huevo o atún. Y aparte lo tienes que comprar, pues que el pollo, pues como la verdura, la papa, la zanahoria, la albeja. ¿Dónde van a comprarlo? La ciudad. El mercado donde, bueno, donde viene más barato. Bueno, a veces tú le dices, ¿sabes qué? Voy a llevar para el comedor y como que te dan una rebaja. Cuando pasa por restaurantes y ve las cantidades de comida que quedan en las mesas y que muchas veces se tiran. En el restaurante a veces cocinan por cocinar. Acá, como le digo yo, yo cocino como para que coman, no para que lo boten. Y aquí el que se lleva el menú se acaba el plato. Se acaba el plato. Así como usted ha visto los platos vacíos, limpios, me traen. ¿Cuántas familias comen de este comedor? Ahorita he hecho yo para 90. Ya me ha quedado chico, ahorita estoy haciendo como usted ve, estoy haciendo otra vez. Dos soles con 50 cada día y pueden llevarse un menú. Con estofado, con un huevo duro. ¿Carne? Bueno, carne con hueso. ¿Compran hueso con carne? Exacto, exacto. Porque la carne está cara y no nos sale a cuenta meterla al comedor carne. Demasiado caro. Si usted no estuviera aquí, ¿qué pasaría? Bueno, estaría encadeciendo de muchas cosas, pues no. Usted cuida a mucha gente. ¿Quién le cuida a usted? Naves. ¿Es usted de Lima? No, yo soy de Iguaraz. En lo que es el norte, ahí no me faltaba nada. ¿Y cuando llegó aquí a la ciudad y vio que aquí...? Todo era costo, todo era plata. ¿Y aún así se ha querido quedar aquí? Por mi hermana, que está viviendo acá. Y también como que ya me acostumbré. ¿Cómo se vive acá? Estamos ahí padeciendo de muchas cosas. ¿Cómo era cuando llegaron? Bueno, era tierra. Era puro basura. Un sitio desolado. Era una tierra de nadie. ¿Cuando usted vino aquí, el muro que rodea este asentamiento...? No, no, no había. Eso lo puso después de un año. Habrán pensado que también iban a invadir su zona, ¿no? ¿Se considera usted una invasora? Invasora no. Nos hemos posicionado en esa otra cosa. Invasora es invadir. No, y eso no. Ustedes viven atrapados entre un cementerio y un muro. Y un muro. ¿Cómo es vivir a este lado del muro? Bueno, a que ya nos hemos acostumbrado. Y así ya no nos molestan ni molestamos a nadie. ¿Cree que la gente pobre es una molestia aquí en Perú? Eso sí. Cada en el Perú es una muy racista. Están ahí como que son más que uno. ¿Usted ha sentido el racismo en primera persona? Claro. Me dice chola, chola, o sea, te dicen, ¿no? Entonces, yo lo digo a veces ignorante. ¿Por qué? Porque nosotros todos somos cholos. Acá en el Perú todos somos cholos. ¿Chola es indígena? Ajá, exacto. ¿Y eso es un insulto? Insulto, exacto. ¿Cómo se llama este sitio? Nadine Heredia. ¿Quién es Nadine Heredia? Bueno, es la primera dama del estado. Era. Ya no está allá. ¿Alguna vez una primera dama ha venido a este cerro? No, no, no. No, no, no. Acompaño a los señores a recibir a los visitantes que hubieran venido a ver las necesidades que sufren Nadine Heredia, de no tener agua, no tener luz. Tenemos la visita del señor alcalde Javier Altamirando. Bajen los hijos. Bajen los hijos mismos. Vivan las necesidades que sufren. Por eso es necesario su presencia. Yo quisiera que usted, como alcalde, que vea su caso de la señora, de repente ella está viniendo. ¿Qué está? Quiero ver el caso de ella, por favor, ya que necesita de su apoyo. ¿Qué está, Marquita? ¿Cómo está? ¿Qué? Ella necesita de su apoyo ahora bastante. Es un caso muy especial. Usted sabe que a nadie le gustaría que nos toquen los hijos. Claro, con el tema legal amistad con algún abogado y algo, no nada. No, todavía nada, nada, nada. Tú lo primero que necesitas es un abogado. Nosotros tenemos un área, que es el área de Omapé, que también tenemos abogados nosotros que están a disposición. Ustedes se pueden acercar ahí a la municipalidad. Tenemos también cualquier tema de violencia contra la mujer, ¿no? Nosotros tenemos un área especial que se comprende, que está también para apoyarlos a ustedes, ¿no? Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Que ese papá de mi hija me pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que lo voy a denunciar por lo que le ha hecho a mi hija. ¿Qué le ha hecho? Le ha tocado. ¿Le ha tocado? Sí. Él estaba picado, borracho estaba. Y yo le vi que él le bajaba el pantalón a mi hija. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. Y yo en ese momento lo que hice, le arañé. Y le dije, voy a ir a denunciar. Y él con el cuchillo me había apuntado en mi barriga. Pero el cuchillo se dobló. Mi hija se corrió a avisar a los vecinos de que vivían en el cuarto alquilado. Y me soltó. Tu hija de cinco años fue a avisar a los vecinos, con cinco añitos, a pedir auxilio por tu vida. ¿Huiste de allí? No, me seguí quedando con él, porque él me tenía amenazado. ¿Qué pasa? ¿Hay muchas mujeres como tú aquí, en los asentamientos? ¿No eres la única? No. ¿Por qué crees que pasa más aquí? Porque no tenemos buena orientación. Quizá papá, mamá no nos supo criar bien. ¿Y tu hija cómo está? No sé, mi hija me dice que lo quiere matar. ¿Tú qué le dices a tu hija? Que me perdone. Que me perdone. Que te perdone a ti. Por haber permitido que tanto tiempo me maltrate y no haberme alejado, sabiendo que era un monstruo. ¿Has ido a la policía, a pesar de las amenazas? Sí, he ido. ¿Y qué te han dicho? ¿Le van a buscar? ¿Le van a detener? No, él ha pagado, creo, porque no quieren hacer mi caso. Él tenía orden de captura y ahora ya no tiene nada. ¿Se ha borrado su denuncia? Todo está. Toda la denuncia está borrada. ¿Por qué ha pagado? Seguro habrá pagado, yo digo. ¿Él tiene dinero? Trabajando, pues, en la cooperativa de vigilante, gana bien. ¿Tú crees que él va a pagar por lo que le ha hecho a tu hija? Yo quiero que pague. ¿Tú quieres? Sí. ¿Pero crees que al final... Él va a salir libre? Sin plata, eres invisible. ¿Te sientes invisible? Sí. Si eres indígena y si eres pobre, eres casi invisible en este mundo. Es decir, nadie ni siquiera te ve en la calle y muchas veces ni siquiera el Estado te considera. La pobreza implica muchas cosas. Implica bajos ingresos. Implica niveles de educación muy elementales. Implica trabajos informales. Implica también una suerte de miseria humana. No es solamente que no haya dinero. Y el Perú tiene, además, de este problema, un problema muy agudo de segregación racial. Perú de base es clasista. Sí, sí, ciertamente. Desgraciadamente también. Las Naciones Unidas consideró a Perú, más o menos en el año 2000 a 2001, que existía un sistema parecido al apartheid sudafricano. Eso es una de las atanuras culturales que tenemos. El apartheid fue un sistema de segregación racial que ha regalado el suelo de Sudáfrica durante 48 años. El objetivo fue separar las razas en las jurisdiccionales y geográficas. En Perú, la justicia es lo mismo para todos, para ahora. Pero en las puertas de la capital, los ricos y los pobres coexisten sin mezclar, divididos por una walla que pacifica a algunos y embarras a los demás. Existe el Muro de la Vergüenza y nos llena de vergüenza. Se empezó a construir en 1980, tiene más o menos unos diez kilómetros. Se separa dos espacios geográficos, pero también se separa dos formas de vida. Y lo que hace también es poner una especie de navaja entre dos grupos para separarlos, porque uno de ellos considera y percibe al otro como una suerte de inseguridad. ¿La gente que vive al otro lado del muro? Sí. ¿Encuentra trabajo a este lado? Muchos de ellos se encuentran en trabajo. Y muchos de ellos trabajan también como personal de servicio en las casas de aquí. Algunos también trabajan como guardianes de aquí. Y yo creo que eso me parece bastante positivo porque eso crea un nivel de relación. Y mientras haya una relación y mientras la gente se conozca, las percepciones de venaza también bajan. Pero pueden bajar las percepciones, pero continúa la separación. Y mientras haya un muro, poca relación va a haber. Por supuesto. ¿Cree que el problema es el muro? Creo que no. Yo creo que el muro es un síntoma del problema. Yo creo que el problema es la injusticia social. Hay una vieja frase que dice que nadie tiene derecho a lo superfluo si existe uno solo que carece de lo necesario. ¿Se puede salir del asentamiento? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero con un esfuerzo me atrevería a decir casi sobrehumano. Yo tengo esperanzas porque soy optimista de que con el correr del tiempo los gobiernos se sensibilicen más. No sé, tal vez este sea un momento difícil. Los campesinos de mi pueblo, yo soy de un pueblo campesino, tienen una frase que tal vez alimenta mi optimismo. Y dicen que nunca está más oscuro que antes de amanecer. Pero ¿qué si es una vida de la luz? ¿Qué si, en estos pueblos marginales, tiempo se vuelve más rápido o más rápido, dependiendo de la arma que llevas, o de lo que la vida es worth? Más o menos, ¿cuánto va a durar? Porque ya tengo que hacer una chambita y... ¿Me estás preguntando cuándo vamos a terminar la entrevista? Sí, claro. ¿A qué hora termina, más o menos? ¿A qué hora tienes que estar libre? Muchas, a las ocho, ocho y cuarto. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una chambita. ¿Qué es una chambita? Es una chambita que tiene un problema, con otra pata, me ha dicho para dejarle cojo. Como señores, chofer... Cuando salgas de aquí, vas a ir a dejar cojo a un chofer. Claro. ¿Así? Así de siempre. ¿Cuánto te vas a ganar? 300 soles. Es para dejarle cojo a un... ¿Has pensado ya cómo le vas a dejar cojo? Claro. ¿Cómo? Se lo mete acá y... ¿En la rodilla? Sí, en la rodilla, pero atrás. ¿Por detrás de la rodilla? Claro. ¿Le vas a rajar el tendón? Metí un cuchillo, metí un puntazo. Acá. Me paro a su costado, como él no me conoce, como él no sabe que yo lo voy a hacer daño, se lo mete y punto. Yo tengo que caminar un par de pasos largos y de ahí ya comienzo a correr, pero... ¿Te reconoces como sicario? Claro. ¿Tú? Igualmente. Yo tengo un buen tiempo ya en esta vaina, en el sicariato. 22 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. ¿Tú cuántos años tienes? 37. ¿A cuánta gente has matado? 8 o 9. 8 o 9 personas. ¿Y a cuántos has ajusticiado? Muchas. Yo no recuerdo, porque ha sido... ha sido varios. ¿A ti te llama la gente y te encarga un trabajo? Claro. ¿Y ese trabajo puede ser sangre? Siempre es sangre. ¿A cuánta gente has matado? No tengo dedos para contar, pero a mí me pagan para matar. Trabajo es trabajo. Para hacer este trabajo hay que ser frío. Frío de frente. Nomás sacas el fierro y pum, pum, pum. ¿Recuerdas la primera vez que lo hiciste? Sí, cuando tenía 15 años. Me pagaron 500 soles y me dieron 4 chamas de coca. ¿Cuánto vale para vosotros la vida de alguien? Lo que pague. ¿Qué nos da las armas? Uno se lo compra. Uno lo compra. Ahí en el mercóndero. Por ejemplo, una glock, una 9 milímetros, te está costando 500, 600 soles. ¿Cuándo empezaste a llevar esta vida? A los 14 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la necesidad. ¿Por qué no trabajaste en otra cosa? Estaba trabajando. ¿Cómo se llama? Vende caramelos, turrones. Mi papá me pegaba. No iba a mi casa una semana, 15 días. Y de ahí comencé al mundo de inhalar y tarrocal. ¿Pegamento? Eso. Me gustó. Estaba ahí. De ahí nos pusimos todos drogados, nos íbamos a robar. Así es la vida de nosotros. ¿A dónde tienes que ocurrir? A lo más fácil. ¿Matar es fácil? Si eres frío, fácil para uno. La gente que os contrata tiene dinero. Claro. Para eso no contrata, ¿no? Nunca vais a tener ese dinero. Por mucho que matéis. Claro. Porque el dinero que nosotros nos paguen es poco, ¿no? La suerte es lo que nacen en cuna de oro, pues. Que no tienen esa necesidad que... Que nosotros. ¿Cómo se llama? Necesitan. ¿Entiendes? Un desayuno en la mañana. Otros lo tienen, sí. Y lo comen, pero otros... El que no tienen, hasta el pan seco lo comen. ¿Nosotros hemos visto? Comen buena comida, se meten un par de cucharadas a la basura. A cambio nosotros, para comer esa comida que ellos están botando, nosotros luchamos de chiquitos. Sufrimos. Ahora que nosotros nos ganamos nuestra plata, ahora nosotros comemos iguales que ellos. Así es la vida en la calle. Así es la vida. Sobrevivir. 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 No lo puedes llamar vida. No. Es vida lo que estoy llevando ahora. No es vida. De robar, hacer daño a la gente. De drogarme. No es vida. Uno mismo se mata. Se va matando poquito a poquito. Se va matando poquito a poquito. Un rato. Un rato. Un rato. Mi infancia fue muy complicada porque éramos una familia numerosa y mis padres se esforzaban mucho por sacar adelante a la familia, porque no teníamos ni casa. Vivíamos en un barrio donde recién se había invadido el terreno y vivíamos ahí. Como tanta gente que sigue viniendo. Mucha gente que sigue llegando y se dan cuenta que Lima no es lo que se piensa. Como puede ver, los cerros que están aquí están poblados de generación en generación. Si yo mantengo una población ignorante, no va a poder reclamar sus derechos. Entonces no la educo. La educación aquí en el Perú es carísima. ¿A quién le interesa mantener la pobreza? Al gobierno. La sociedad convive con ese problema. La sociedad que somos nosotros y que lo vemos todos los días aquí en el barrio. Niños de 15, 13 años jalando carretas con altos burtos. También esa es una forma de violencia. Y ese joven jalando carretas no va a aprender nada. No se va a educar ni nada. Solamente en su mente existe conseguir dinero para sobrevivir. Y es así que desde muy niños empiezan a trabajar. Y es así que desde muy niños conocen la calle y terminan como grandes delincuentes más adelante. Ese es tu caso. Ese es mi caso. Salí a la calle a los 9 años. Me encontré con muchachos que tenían el mismo problema que yo. Que venían de hogares disfuncionales, que venían de provincia. Entonces hicimos una familia compacta. La misma necesidad que teníamos en la calle de protegernos y de sobrevivir. Nos llevaba también a robar, a drogarnos con el pegamento. Es la cultura de la violencia, la cultura de la pandilla. Es la cultura de la pandilla. ¿A qué edad entraste tú en una pandilla? Yo estoy desde los 9 años en la calle a los 14 ya estaba en pandillas. A los 16 viajo a Brasil y cometo mi primer homicidio allá. Era muy muchachito, un peladito ahí, pero era muy hábil. Un tenedor para mí era una llave. ¿Y una pistola qué era? Una pistola es poder. Eso es lo que representa un arma. El que tiene un arma tiene poder. Pensamos que tener un arma es respeto, pero no, es temor de la gente. ¿Tú buscabas respeto? ¿Buscabas que la gente te tuviera miedo? ¿O buscabas prosperar? Yo he buscado una familia, que era lo que no había tenido. Así es como yo empecé y casi terminó en un agujero, porque involucrarme en todas estas cosas me llevaron a muchos países donde incluso trabajar con Escobar. Con Pablo Escobar en el narcotráfico. Así es. Has trabajado en narcotráfico, has sido sicario. Así es. ¿Perteneces a la Mara? A la Mara Salvatrucha. Así es. Porque eso no se puede salir. ¿A día de hoy perteneces a la Mara? Hasta ahora sigo siendo un marero. ¿Y si te quieres ir? No se puede salir. Ahí el refrán de la Mara es, por mi madre nací y por la Mara moriré. ¿No te arrepientes de nada de lo que has hecho? No. Porque se arrepienten los cobardes. Porque yo sabía lo que estaba haciendo. Entonces, el conflicto más grande que me ha tocado vivir, te lo digo en verdad, es buscar que la sociedad me acepte. Eso es lo más complicado y hasta ahora me cuesta. Tú eres la muestra de que se sale del infierno. Así es. Yo me voy a cualquier barrio peligroso, al Callao, a San Juan del Brigancho, y la gente me reconoce. No por mi pasado, sino por lo que hago ahora. Y eso tiene un valor agregado para mí. Me hace sentir bien. Me hace sentir que soy un hombre útil para la sociedad. Que ya no soy aquel desgraciado. Que soy un hombre diferente. ¿Actualmente te dedicas a ayudar a chavales, a jóvenes? Así es. Lo que tienen que buscar es las soluciones para el barrio, desde el barrio. Entonces los muchachos saben los problemas que hay en el barrio. Y ellos te pueden ayudar. Cuando te digo ayudar, no quiere decir que ellos te van a decir para que tú se los soluciones, sino trabajar en equipo. Trabajar con ellos. Darles el valor agregado que buscan en las pandillas. Yo no te puedo ofrecer un carro, porque carro no tengo. Pero sí te puedo ofrecer una cancha gratuita para que los muchachos vengan a jugar. Como ellos son los bandiditos del barrio, negociamos. Mira, hermano, usted aquí no me fuma, ni me roba a nadie que está acá adentro, ni hace desorden ni nada. De la reja para afuera, es terreno de ellos. Estos chavales que están jugando al fútbol y no están en la calle ahora mismo. Así es. ¿Ellos pertenecen a alguna pandilla? De aquí del barrio, sí. Algunas pandillas. Ellos salen de aquí y pueden robar a alguien. Así es. No todos van a cambiar. No voy a poder sacar a todos de la delincuencia. El programa lo abrimos a todos. Entonces tú vas a elegir si quieres seguir ese camino o vas a querer caminar derecho. Pero caminar derecho les cuesta mucho más. Yo no voy a cambiar el mundo, amiga. Pero al menos estoy haciendo mi parte. Yo no voy a cambiar el mundo, pero no voy a cambiar el mundo. Un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua en el medio de un desierto con constante agua, es, cuando tú realmente quieres, un punto de turno, un punto de apoyo que quizás un día puede ser usado para demolerse los walls que hemos construido en el pasado. Gracias por ver el video.